Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Nos gusta mucho estar cerca de la gente, este es nuestro trabajo, nuestra tarea. Es la forma que uno tiene de poder conocer la problemática de los barrios, acá en Posadas, en el interior de la provincia, y también de resolverlo. Hay muchas cuestiones que se resuelven acá, con los equipos móviles que se traen. Entonces la vecina, los vecinos no tienen que movilizarse a las oficinas para poder hacerlo. Así que, bueno, esperemos cumplir con los objetivos que fijamos en esto, ¿no? El agradecimiento al ingeniero Carlos Rovira por darnos la posibilidad de que estemos haciendo estos operativos, porque esto tiene que ver con la conducción política, al gobernador de la provincia, a Hugo, que también en eso nos insta constantemente a estar cerca de la gente. Contento por ver la satisfacción de todos los chicos en recibir estos mimos que se les puede dar de desarrollo social y ofreciendo la política a los barrios. No que tengan que ir al ministerio, sino que nosotros nos acercamos estando cada vez más cerca y presentes en cada uno de los barrios posadeños. Nosotros también brindamos sinceridad, que eso es muy importante en estos momentos. Comentamos qué tenemos posibilidades de resolver ahora y lo que podemos ir solucionando a medida que se vayan dando las situaciones nacionales y provinciales acordes. Así que lo importante, como nos pidió el gobernador de la provincia, es la cercanía, es escuchar al vecino, es estar presentes, como estamos semanalmente en cada uno de los barrios de Misiones. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Sí. ¡Qué lindo dibujo! ¿Qué estás dibujando? Una nena. ¡Una nena! A ver, acompañando a los chicos. Sí, como siempre. Lindo dibujos, ¿eh? Sí, sí, geniales. Acá estamos. Bueno, ¿qué hay para que ellos puedan dibujar? Tenemos, creo que hay témperas. Y una gran variedad. Primeramente tienen colores, hojas y después tienen sellitos, pintura. Y todo. ¡Se viva!